Mi nombre es Héctor Rondón, soy el heredista del Estado del Estado de Mérida, responsable por gas comunal y la distribución del gas en el Estado. Compañero y amigo del Estado de Mérida, sé que ahorita estamos atravesando una difícil situación con el tema de la distribución del gas. Pero lamentablemente nosotros estamos ahorita padeciendo de un bloqueo financiero que nos viene haciendo imposible asumir los compromisos o pagar los compromisos que tenemos con los buques gasíferos. Hacía más de 35 días, los cuatro buques gasíferos que cuenta la Nación para distribuir el gas, ya que el gas que traemos nosotros, traemos de José, para Bajo Grande y Ule, fueron declarados en retención financiera. A pesar que el Estado venezolano les había cancelado esos buques, eso trajo como consecuencia que los buques dejaran de prestar un servicio. Luego que el Estado buscara los otros mecanismos de guía, se volvieron a reactivar estos buques. Empezaron a cargar productos, el gas, derivarse a nuestras diferentes fuentes, en este caso en el occidente, Maracalvo, Bajo Grande, una de las fuentes que llenamos nosotros, Uleque, en Ciudad Ojeda, para poder satisfacer el gas a la población del Estado media. Lamentablemente el 23 de octubre hubo un accidente laboral en Bajo Grande, donde lamentablemente hubo tres fallecidos. Y esa planta de llenado, o esa planta donde buscamos el gas, está fuera del servicio. Mientras se determine qué fue lo que realmente pasó en esa fuente, y eso trajo como consecuencia que todas las cisternas de los diferentes Estados vayan a ser llenadas en Uleque. Recordemos que en Uleque, con Bergen y en Bajo Grande, cuando están disponibles ambas fuentes, llevan dos estados. Ahorita estamos en una situación bastante crítica, están llegando una, dos cisternas a las plantas. Estamos trabajando para normalizar la situación, hemos activado nuestros equipos de trabajo para retomar los turnos nocturnos, para descargar las cisternas, con el apoyo de la Guardia Nacional a hacer distribución nocturna. Solamente le solicitamos que tengan un poquito de paciencia, el Estado venezolano va a responder a la misma manera que nos esté llegando gas. Nosotros deberíamos estar recibiendo, verdad, el Estado de Mérida debería estar recibiendo mensualmente 460 cisternas. Por eso es que aquí hablamos de seis plantas, tres plantas del Estado y tres plantas del sector privado que también están padeciendo las mismas circunstancias. Lamentablemente por estos atrasos están llegando un promedio de 200 cisternas, o sea, tenemos un déficit de 260 cisternas. Estamos dejando de atender casi más de 400 mil familias, no solamente el Estado de Mérida. Ahí está el Estado Tachira, está el Estado Trujillo, Zulia, el centro del país también. Nosotros deberíamos estar superando esta crisis de gas, no más de 30 días. Tenemos lo más importante que son el capital humano para trabajar. Sí, reconocemos que hemos tenido tranca, nosotros mismos vamos, atendemos a la gente, le estamos explicando lo que está pasando y hemos liberado algunas vías. Teníamos lo que nosotros llamamos, definimos un plan estratégico de sectores priorizados. ¿Cuáles son los sectores priorizados para nosotros? Los hospitales, los recintos cartelarios, CDI, residencias, las zonas donde nosotros pudiera haber pocos de alteración. Pero, yo le repito, por el tiempo que llevamos, tenemos un atraso, porque es la realidad, tenemos un atraso, a pesar que a nivel nacional hay un atraso de más de tres meses, nosotros lo tenemos de un mes, de un mes nada más, podemos llevarlo hasta un mes. Te puedo nombrar una zona, San Jacinto, donde se está generando una tranca, hoy cumplimos casi un mes que no lo atendemos. Estas son los planes que lo vamos a atender este fin de semana. El Valle tenemos 10 días que debíamos haberlo atendido, lo vamos a atender este fin de semana. Igualito a los llanitos del cabaje. Pero vamos a ir atendiendo según la prioridad. Como Estado vamos a responder, lo estamos haciendo, vamos, vuelvo y repito, vamos a trabajar de noche, 24 horas al día, no vamos a tener descanso. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con la población.